Música Como fueron si te preocupes vaya muy muy bien Estamos en un nuevo video de Los Sims 4 Youtubers Y bueno Hoy he hecho un nuevo Youtuber Quiero que lo adivinéis vosotros Es esta Casi Es esta Porque como se puso en plan Porque esta tensa Seismofobia ¿Qué es esto? Por rasgo del solar Esta zona es conocida por sus temblores Ah vale Por cosas malas Llaman de dirección ¿Qué es responder? Aceptar Aceptar ¿Por qué llegan tarde al cole? Hay mi mamá Bueno al cole Al instituto Aunque Amara Ya está en la universidad Y a mí no va al instituto Pero ya fue Y a la universidad también Creo ¿no? No sé pero Creo que sí ¿Y dónde está la nueva? Vale aquí Ay bueno ya Ya la puse Bueno Es la de mis pastel Litos No sé si es gris O gris Pero bueno Da igual No sé si es gris O gris Ponerlo en los comentarios Porque es que yo No lo sé Bueno Yo no te entiendo La verdad ¿A quién más? Está teniendo trabajo Vete al trabajo ¿A alguien más le parece Que tiene panza Javier? Porque es que tiene como Mucha barriga Es gordo Ya está Hay que decirlo Como los de Los del juego de Hewanfall Flat O Hewanfall Flat Entregas Bueno que los de entregas Son más gordos Que los de Hewanfall Flat Pero bueno Este título se va a llamar Gordos Hablando de gordos Porque es que No parece La palabra Dios Aún no hemos Limpiado Lo de Lulu 99 Y por cierto Lulu 99 No lo habíamos puesto Otra vez Creo que sí ¿Y por qué está tensa Esta? Ah por lo mismo Yo no entiendo Por qué se ponen así Tensas Por eso Obviamente Mis pastelitos No van a estar tensas De nada Porque Está bien No Esto no es Tampoco esto Tampoco esto Aquí vale Uy No lo veía Me da Me da Me que hemos Vuelto al pasado Otra vez Porque antes Así no estaba Me refiero que Lulul99 había ido Al más allá Después fuimos al pasado otra vez Cuando no se había ido al más allá Después Pasó una cosa Horrible Con las tareas de Amara y Ami Otra vez hemos vuelto Al pasado Pero creo que es más pasado Que antes no lloraban Pero Lo que más me extraña Bueno, ahora lo he leído Lo que más me extraña es que Javier Está llorando por los lululun Que en la vida creyente no se conocen Ami y No sé Líder tampoco Creo que no se conocen Aparece Y Lulú no sé mucho Bueno, o sea, solo se conocen Con Lulú a Ami Así que no entiendo Porque el resto está llorando A ver A Lina le han pedido Que haga un brindis En la boda De su mejor amiga Por fin Por fin tendrá un público atento Decide ir a lo seguro Y prescindir de los trapos sucios O se descanta por desvelarlos Todos Todos Ir a lo seguro Sacar los trapos sucios Por cierto chicos Sacar los trapos sucios Solo un decir No, es como No sé cómo explicarlo La verdad Pero No significa Que hay muchos trapos sucios Y los va a sacar a la calle No Eso no significa Ir a lo seguro Siempre Siempre hay que ir a lo seguro Bueno La buena noticia Es que la amiga De Lina Todavía Uy Ay no No quiero leer todo eso Fuera Ya, ya No, no Ya Ya No quiero leer todo eso ¿Por qué está pensando en esa cosa? A ver Saluda A Javier Sí Bueno Puede ser Lunamente Nueve A ver Colocar en alimentar Llorar Al más allá No quiero Grabar epitafio No sé ¿Qué es eso? Fortalecer conexión Ah Esto es lo que quiero yo Pero primero quiero grabar Que eso no Volveremos a ver Aunque no esté Entre nosotros Pero vivirá Entre el Vale Sí Me encanta Fortalecer conexión Con el mundo físico Dejar Ofrend Esto Creo que es lo mejor A ver Deja ya Deja ya De jugar A los videojuegos Todo el rato Lo mismo Tú debes Estar Cocinando Pasteles No cuando hay videojuegos Que tú no haces eso A ver Ya lo que pasa Aquí Uy Justo lo paré En el momento Super brillante Lo paré En el momento Brillante A ver ¿Yo qué iba a hacer? Ah sí Hacer lo de los pastelitos Creo que iba a estar aquí Ah no No, no, no Está aquí Aquí Vale Ah, esto ocupa poco Lo podemos poner En algún lado De arriba ¿No? Mira aquí Para que todo el mundo Escuche Como Como De mal Canta Javier Porque es que Canta fatal A ver A algún lado Se podrá poner A ver Ahora no sé Pero voy a colocarlo En el inventario Esto lo voy a vender Esto también Esto lo voy a poner Un poquito más aquí Esto lo voy a poner Bueno Yo creo que no ocupa tanto ¿Saben? Vale El carajo Que está aquí Mira Aquí llegué Perfectamente Lo que pasa Es que Ah mira Genial Ya está aquí Para que todo el mundo Lo escuche Vale Ahora que lo pienso A ver Listo Vamos a ponerlo Abajo Voy a hacer Un experimento A ver si se puede Voy a ponerlo Aquí Y ahora Arriba Podré poner esto Aquí afuera Si Mira Si mira Ay pues genial Pues ya está Genial Y ahora Y ahora Mientras hagas pasteles Mientras hagas pasteles Me importa Digo Me importa un rebano De que sea Espera Espera Y Aquí está Lulú Libre No No A ver ¿Y dónde está El espíritu El espíritu de lulú De lulú De lulú 99 Bueno Nosotros tenemos Una Pequeña Yo tengo Una pequeña Espera Y nosotros los pasteles Ah vale Esta ha sido ella Ah no Claro No sé Ha sido ella Fregar Fregar Pero ¿Dónde está Lo que yo quiero? O sea El espíritu De lulú En algún lado Tiene que estar Digo yo ¿No? Creo Que Un día Lo liberé Al más allá Ahora Ahora que lo pienso El más allá No es el cielo No sé Pero creo que un día Lo liberé al más allá Y Le di esta La llave de De la casa Y todo No sé la verdad Si liberé Bueno Sería está a punto Me quedo arrepentido Pero no quiero O sea No puedo A ver Es que No No lo dabas Pues acaso No sé Tengo curiosidad Da igual Seguramente En el próximo capítulo Estaremos otra vez En el pasado Así que Irá el alma Delirme de Más allá Desplicará Su espíritu Para siempre De este plano Mortal Seguro que Quieres hacerlo Aceptar Vale Creo que Si el más allá Es el cielo Porque se acaba De ir al cielo Ha hecho Se fue para arriba A no ser Que esté En nuestra casa Aquí Que no está Ah mira Ya han acabado ¿Qué les llama ahora? Hemos venido Antes de tiempo Bueno A ver Ahora lo miro Hemos venido Antes de tiempo ¿Qué? No Pues No lo sé Amara 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 ¿Ya habló? Ah pues Sí Qué rápida Y este café Ah Limpiar Que yo sepa No puedes observar Un cuadro Y limpiar A la vez A no ser Que se haga Una foto Al cuadro Mira Tu teléfono Mientras limpia Y ya está El único Se me ocurre A ver ¿Vas a limpiar O no vas a limpiar? Me da A mí que no va a limpiar Pero tenés que limpiar A ver Aquí no tenemos Lavaplatos Pasa ahora sí No sé por qué Pero nunca ponemos Lavaplatos Ya está Que no me importa Ay ¿Qué le pasa ahora a este? Ay Qué pesados son Una amistad Ha fallecido Wow Menuda amistad La has visto Solo Tres minutos Y ya ha muerto Literalmente Es Entrar Es entrar Por esta puerta Después Lulu Fue a hacer Algo aquí Que no me acuerdo Que era Bueno Cocinar algo Y se quebo Toda la casa Entonces La has visto Tres minutos Nada más Así que Una amistad No es una amistad Y además Cuando Lo veía por aquí Me ponía Me ponía Desconocida ¿Por qué se llamar con Luigi? Espera Luigi Conoce a Javier Desde cuando ¿Quién es Guillermo? No sé No sé quién es Guillermo ¿Por qué El retrete Se llama Retrete Trono? Ah Me acabo de acordar Una cosa A ver Así no se llamaba Se llamaba Lulu99 Water Que yo sepa Se llama Lulu99 Water A ver Con el control Cambiar Se llama Lulu99 Water Water Que me acuerdo Ahora sí Luna99 Water No Retrete Trono No sé qué No sé cuánto A ver Pone Relación Amiga Y vamos a poner Hermana Vale Que pueden ser Los mejores hermanos Que hay en el mundo Y Y que se ven Muy bien Pero No hay cama Para mis pastelitos No Eso no quiere decir Pero No puede ser las dos cosas A la vez Espera un momento Aquí solo hay Tres camas O sea Mira Aquí puede Dormir Lina y Melina Aquí puede dormir Amar aquí a mí Ojo ni cama Vale Vale Javier Javier duerme aquí Y pastelitos No duerme Porque la vida Esta Ve las camas Aquí ya Porque la vida Es así Esta es la de Mis pastelitos Y como ella Es muy rosita Pues la voy a poner Rosa Vale Vale Pastelitos Aquí Pues Javier Pues duerme En el sofá Y ya está Que afortunado Mira Tiene que tener Una cama Él Porque Venga Que duerma Que duerma Al aire libre Tiene que tener Tiene que tener Tiene que tener Tak Javier Más 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 limite Más Estaban Sudajen Más Lumia ¡Suscríbete!